¿Qué tal amigos? Mi nombre es CartoonCatube y hoy día vamos a hacer la reseña a toda mi colección de Legos. Pues primero vamos a empezar con la colección de Legos que ya tenía y con los más recientes. Así que bueno, vamos allá. Empecemos con los Legos que ya tenía. Tenía al Secuaz del Joker, tenía a este Minion todo confundido, tenía también al Guasón, a este Perrito, a este Indominus Rex, a este Dilophosaurio y a ese T-Rex. Que bueno, si los desarmamos, así, sí, en realidad ese Perrito solo es una pieza. Desarmémoslos de nuevo y sí, si se preguntan por qué este todavía tiene los brazos ahí en el torso, es porque cuesta mucho ponérselos de nuevo, así que vamos a armarlos todos otra vez. Y sí, ese también me costaba mucho sacar las piezas. Y vamos a ver los que tuve después. Así que ármense. Aquí están de nuevo. Y los nuevos que llegaron son... Bueno, los que había conseguido hace unos días son... Perdón, antes se olvidó mostrarles que este también ya lo tenía, aunque no es oficial de Legopos. Eso parece un Lego, es un Lego. Bueno, los nuevos que tuve hace unos días son... Estos. Sí, y sí, Venom viene con una cabeza extra, vamos a verlo. Cabeza normal, cabeza de lucha contra el Carnage. Y bueno, resulta que hace poco tiempo también había conseguido a... ¡Godzilla! Y bueno, resulta que hace poco tiempo también el set de policía, también junto a él, el set espacial, que sí, a él se le falta una de esas cosas, es que soy tonto. Y después me llegó el set de bomberos. Y después me llegó también el set de robots, que de hecho estos tienen nombre, este se llama... Cuatro Lenguas, y este se llama Robot Vicaflor. Pues sí tiene forma, eh. Vean los detallazos que le ponen. Incluso estoy usando este tipo de cámara para que veamos todos los detalles que tienen. Miren, o sea, está épico. Hasta le pusieron una pistola. También miren este. O sea, miren este. O sea, este está épico. Épico, épico. También miren la nave. Está... Está muy genial. Excepto este detalle que se me... Se me perdió una de esas cosas. También este. También está este. Que he hecho de verdad gira, no sé si lo he mencionado. Y el de acá también. Bueno, el de policía solo le gira a este, pero a este no. Ese ya es de Lego tradicional. Y bueno, resulta que hace poco tiempo también me llegaron. Llegó el set de un montón de mis figuras de Lego que vamos a echarles un vistazo. Aquí tenemos al señor de las carreras con su copa ahí. Y mírenlo, los detalles. Incluso tiene un visor aquí. Se lo vamos a bajar. Como lo ven. Y vamos a ver sus articulaciones. Primero que todo, tiene articulación en el visor. Obviamente para abrir y cerrarse. También me encanta que esté súper bien articulado. Porque miren. Voy a ver si aquí me ven. Vale, espero que ahí me estén viendo. Y bueno, aquí lo tenemos. Y miren, las articulaciones son en el visor. También en la cabeza. Que de hecho me sorprende las articulaciones. Hola. Vale, tiene articulación en el visor, como siempre. También en la cabeza. Que puede girar para los lados, así. Decir que... Uy, se le sale el visor. ¿Por qué me pasan estos fails? Por Dios. ¿A mí por qué? A mí. A mí. A mí tenía que pasar. Venga. Después tenemos articulación en los brazos. Aquí tenemos su copa de ganador. También en las muñecas. Ahí. Boom. Para que pueda posicionar su copa. Pero ¿por qué se le sale el brazo? ¿Por qué estas cosas me pasan solo a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno. Después tenemos articulación aquí en la cadera. ¡Bum! Soy un robot. Después tenemos aquí articulación en las piernas. Que está súper completo. Y bueno. Vamos con el siguiente. Después tenemos aquí al caballero medieval. Que de hecho está súper bien detallado. Veanlo ustedes. Y bueno. Este tiene las mismas articulaciones. Pero a este se le levanta el casco. Está súper bien completo. Y bueno. Tiene articulación. Bueno. Como siempre. Se le quita el casco. Y ahí tiene una cara así como... ¡Cállese! ¡Toma mi dinero! Eso. Eh... Bueno. Aquí también tiene en sus brazos. Aquí tiene su espada. Que se parece con la que tiene Barley en Unidos. También tiene articulación en las muñecas. Bueno. Las mismas articulaciones. Muy completos. Aunque este sí está un poco más cerrado. La articulación de la cadera. Porque este es así como una falda. Que le impide. Se parece mucho a Víctor. Eh... De Invictor. Venga. Vamos con el siguiente. ¡Uuuh! Se le salió el casco. Récord. Bueno. Pues tenemos a este que me recuerda mucho a un soldado de Star Wars. No te caigas. Que viene con una pistola. Y tiene articulación. En la cabeza. Se le quita el casco. Y ahí podemos ver su cara. También tiene articulación en la cadera. Bueno. Todos tienen las mismas articulaciones. En los brazos. Para dar un fuerte abrazo. Dame un abrazo, amigo. Rompí la cara. ¡Oh, Dios! Bueno. Y también. En la cadera. Creo que ya lo mencioné. Y en los pies. En las piernas. Bueno. Vamos con el siguiente. Aprovechando de que se cayó. Aquí tenemos al... Trabajador. Que viene con un taladro. Rrrr. 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 Sí. Hizo un hoyito. Miren. Miren. Hizo un hoyito. Miren. ¿Dónde está? Aquí. ¿Ven? Eso lo hizo con un simple taladro. Rrrr. No lo sé. Rí. Parece falso. Pero bueno. Vamos con el siguiente. Ahora tenemos aquí a este señor. De un cerebro. Este debe ser el nerd de la clase. Se parece mucho a no sé quién Bueno, tiene articulación en la cabeza y si le sacamos el casco posee un poquito mejor Y yo pensé que esto brillaba en la oscuridad, lo probé y me queda oscura Tiene articulación en los brazos, también aquí en la espada De hecho se pueden quitar los accesorios, si no lo sabían También se puede separar así como Oh no, prenderé mi espada super mega anti aliens rarillos que toman agua de los cadáveres Oh, sí Y créanme, tampoco brillan los cuidas Tenemos articulación en la cadera, me están viendo creo También en los pies Y bueno, vamos con el siguiente Oh, salió volando Me cagué Jope, vamos con el siguiente, bueno Me cago en la barrera de... Bueno, pa' que Bueno, pa' que no se haga largo el vídeo Aquí le dejo un vistazo a los demás Eso se parece a Woody, ese alguazón, ese de Darth Vader Es... Bueno Muy genial mi colección Y este tipo What the fuck Y bueno chicos, espero que les haya gustado este vídeo Sé que no les sirvió de nada Pero bueno, suscríbanse, denle like Y también voy a recomendar algunos canales Y después pasamos a la sección de saludos Bueno Primero que todo vayan a visitar el canal de Vicente Gaete Que es mi amigo Y por favor, apóyenlo porque subo unos vídeos muy buenos También vayan al canal de Cosmo Grand Que es un amigo con el que grabo vídeos Vayan a apoyarlo también porque su contenido es muy chistoso Y nos mandamos varias amarradas Entonces Hay contenido para todos Y bueno Eso Y bueno, esos canales quería recomendar Y ahora... Pasamos rápidamente a una sección de Cartoon Cartube Oigan, ábreme Soy el caballero medieval Lo siento, es que ahora están de moda los dinosaurios Me lleva la... Buen lugar Oye mano, yo estaba cavando aquí Yo empecé a cavar aquí Está cavando en terreno ajeno Los dos se van conmigo Suban A ver, tú Que me puedes dar una explicación Oficial, es que lo que pasa es que... Eh... Hasta luego marrano Oye, espérame Vámonos a la madre Pero cheeseburgers Pero cheeseburgers Si yo lo había descompuesto Eh, ya no importa Me lleva la... ¡Tú! Aparece entonces todos No, 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 no Cuidado ¡Ah! ¡Tú! ¡Estúpido! Huggy Huggy es mejor que... Tu estupidez de Bendy Oye, no critiques a Bendy ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate vos! Es lo que está de moda, estúpido ¡Uuuh! Yo que tú le pego ¡Callao! Larva Escombro Estropajo ¡Cállate! Bendy es mejor Porque tiene una historia más sangrienta Ni siquiera la has visto ¡Uuuh! Y tú el Huggy Huggy Ni siquiera sabes qué es Y ya agotaste por él ¡Uuuh! ¡Te voy a destrozar! Momo es mejor que el Huggy Huggy ¡Tut! Y ahora pasamos rápidamente a la sección de saludos Oye, esa era mi línea Jeje Saludos para mi amigo Cosmo Grank 1 Perdón, me equivoqué de nombre Agustín Vega como Cosmo Grank 1 Esa era la línea, ¿verdad? Saludos espaciales para mi amigo Lucas Sandoval Saludos de campeón para Constanza Sandoval Y sigue así en Fórmula 1, ¿eh? Saludos para Vicente Gaete ¡Uy! Saludos para Pablo Sandoval ¡Uy! Saludos para... ¡Ay! La rana Otaku ¿Quién es la rana Otaku? Bueno, saludos para ella ¡Uy! Saludos para José Sandoval ¡Uy! 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 Saludos prehistóricos para Rodrigo Sandoval ¡Uy! Saluditos para... ¡Uy! Y finalmente saludos para Meli Confe ¿Qué? ¿Que ya subió el Face Rebel? Eh... Bueno, eso fue todo amigos ¡Adiós! ¡Escena extra! Que completamente no lo he visto tu vida Entonces eres como juega Germán Que te invita a todo ¡Uy! Bueno, el Face Rebel de Meli Confe Estuvo genial, ¿no? Hasta se hizo ahí en personaje de Gacha Life Hmm... ¿Cuándo voy a ser personaje en Gacha Life? Lo que no sé es cómo hacer esos mapas Para que aparezcan mis personajes Que alguien me haga un tutorial ¿Estás grabando? Espera, ¿me estás grabando para YouTube? Eres un hijo de... ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¡Bien!